Escuchando el bosque, podremos distinguir un sonido inconfundible. Este tamborileo es la contundente y singular manera con la que los pájaros carpinteros anuncian su presencia. Los machos son quienes emplean con mayor frecuencia este sistema de comunicación acústica con la función de atraer a las hembras, alejar a otros machos y repartirse las áreas del bosque para sus actividades cotidianas. En el mundo hay enlistadas 233 especies pertenecientes a la familia pifidea y se encuentran en todo el mundo excepto Australia, Madagascar y las regiones polares y desérticas extremas. En México podemos observar 26 especies. Cuatro de ellas únicamente se encuentran en territorio mexicano, como esta preciosa Melanerpes crisogenis, carpintero enmascarado, que aun teniendo su cobijo parecen ser indiferentes a las frecuentes lluvias tropicales. Colaptes rubiginosus, el carpintero olivo, sin embargo este habita desde el norte de México hasta la Argentina. El más común por su amplia distribución en el país es Driobates escalaris, carpintero mexicano, que además abarca todos los ecosistemas boscosos del país, desde los pinos hasta las selvas. Se habrán fijado en el involuntario adorno en la pata de este carpintero cheje. Es la anilla colocada por algún biólogo. La técnica del anillamiento requiere atrapar al pájaro, colocarle una anilla con un número codificado y confiar en recapturarlo posteriormente. Existen bases de datos internacionales en las que se incorpora la información y esta cooperación nos ha permitido conocer de una manera efectiva la distribución y los movimientos migratorios de las aves. Como la de este precioso espirapicus nucalis, carpintero de nuca roja, que vino desde el norte del continente a pasar el llevadero invierno mexicano. Hola queridos, nuestra ave protagonista de hoy, el melanerpes aurifrons. Y bueno, en México la llamamos cheje y hoy vamos a cambiar un poco nuestro método en cuanto a cómo vamos a hacer la imagen del dibujo. Entonces, comenzamos. Como habrán visto, las ilustraciones que hemos realizado hasta ahora las hice a mano alzada, lo cual es mucho más difícil y tardado. Con el objetivo de ser más precisos y de ir avanzando la guía, este lo vamos a calcar de nuestro modelo. Colocamos el papel sobre un monitor o sobre la imagen que deseamos calcar y con trazo suave vamos haciendo los contornos esenciales. Evidentemente, si la podemos imprimir, acá terminaría el trabajo. Pero en nuestro caso, que dibujamos sobre el lienzo, tenemos que recurrir a este método. Remarcamos los trazos suaves y lo volteamos para aplicar el pastel seco negro, pero podríamos usar carboncillo o un grafito suave que hará la función de calca. Hemos improvisado una mesa de luz, pero lo podríamos hacer a contraluz sobre el cristal de una ventana. Lo colocamos en el lienzo y lo volvemos a dibujar. Nos gusta escoger nuestras imágenes porque hace que este no sea un melanerpes cualquiera, sino uno en concreto. Un individuo que filmamos el día 23 de mayo del 2018 a las 9.33 en la zona que llamamos mamá ficus endiada. Ahí quedó filmado para el futuro mucho más allá de los 6 o 7 años en promedio de la vida de estos pájaros. Y voilà, ya tenemos el dibujo sobre nuestro lienzo. Los carpinteros presentan un comportamiento muy activo y frecuentemente horizontal sobre los fustes de los árboles, de los que dependen y a los que se han adaptado muy eficazmente. Sus espaldas jaspeadas les mimetizan mientras están ocupados cara al tronco. Tienen unas cortas y robustas patas con una disposición de dedos cigodáctila, dos hacia adelante y dos hacia atrás. Su cola es rígida y hace las veces de una cuarta pata, con la que se estabilizan y les sirve de punto de apoyo con el que percutir con potencia sobre las duras cortezas de los árboles. Para poder golpear los troncos hasta 20 veces por segundo y repetir esta operación de 8 a 10.000 veces al día, los carpinteros poseen unas estructuras morfológicas únicas entre las aves. Sus picos son un duro cincel resistente, elástico y siempre afilado. Los huesos de la cabeza son esponjosos y el hueso y oides posee una estructura especial que unida a la lengua forman un sistema de amortiguación que reduce las tremendas sacudidas en sus cerebros. No lo intenten en sus árboles. Iniciamos la pintura del cheje con el tronco. En esta ocasión utilizamos pinturas al óleo, a diferencia de los anteriores capítulos donde empleamos pinturas acrílicas. Nuestra imagen está conformada por dos planos, el primero que es nuestra ave y el segundo que es el tronco. En pintura, lo correcto es comenzar por el último plano. Nuestra paleta se compone básicamente de los siguientes colores. Negro para pico, alas y cola. Gris para patas, cuello, cabeza y abdomen. Café muy claro para el pecho. Café claro amarillento para el vientre. Café oscuro para el tronco. Amarillo para la frente. Y rojo para corona y ojo. Vamos a darle color y texturas a nuestro melanerpes aurifrons. Con el negro pintamos sus alas que le hacen críptico ante sus depredadores con el fondo de los troncos. Esta parte de la ilustración es la más laboriosa si queremos conseguir las texturas adecuadas. Las manchas negras son pinceladas de líneas delgadas y gruesas irregulares que dejan entrever partes blancas de lienzo. Los carpinteros son principalmente depredadores de artrópodos, frecuentemente hormigas, como podemos observar en este precioso carpintero lineado, Driocopus lineatus. Entre las cortezas y el interior de los árboles y lianas también crecen las proteínicas larvas de los escarabajos. Para localizarlas se despliegan todos sus sentidos. Pueden percibir las vibraciones con su cuerpo y patas, escucharlas, verlas y explorar las oquedades con su larga lengua terminada en una especie de escobilla. Algunos carpinteros como el moteado, Spirapicus barius, también son conocidos como chupasavias. Aquí le vemos actualizando su dispensario mediante el preciso taladro que permite la cosecha de savia. Que también es aprovechada por los insectos. Y acá tenemos a Ondriobates Arizona, carpintero de Arizona, lamiendo el sabroso jarabe. El carpintero de pechera común, Colaptes auratus, que habita en los bosques de Cactáceas, también incluye en su dieta el néctar de las flores. Los melanerpes aurifrons, el cheje, no dejará pasar los frutos, sobre todo en las zonas tropicales donde hay mayor diversidad y disponibilidad de especies. Acá tenemos una familia de melanerpes formiciborus. Formiciborus significa comedor de hormigas, que si bien forman parte de su dieta, estos preciosos arlequines están muy asociados a los encinos de donde obtienen sus preciadas bellotas, con las que hacen sus previsores almacenes. De ahí que su nombre común, carpintero bellotero, resulte más preciso que el científico. Continuamos con las texturas de tonos grises ahora sobre la zona llamada subcaudal y abdomen para representar ese delicado plumón. Los carpinteros tienen especializadas adaptaciones para su vida, generalmente vertical sobre las ramas y troncos de los árboles. El término de su especie, aurifrons, se refiere al plumaje dorado de su frente. Su cabeza también tiene una singularidad dentro del mundo de las aves. El fuerte pico recibe el impacto inicial de los picoteos sobre ramas y troncos, un hueso esponjoso interno y un escudo cerebral conectado al pico para reducir el impacto. Y lo que se llama vibración de réplica que es absorbida por un filamento parecido a un tendón llamado hioides que rodea el cráneo del ave. Todo un equipamiento único para dar hasta 10.000 picoteos diarios. Entre los carpinteros encontramos variedad en el comportamiento sexual. Desde los belloteros que viven en grupos familiares estables que se aparean entre ellos, los que se emparejan únicamente para las tareas reproductivas y los monogamos, como estos melanerpes aurifrons. En cualquiera de los casos, durante la crianza, ambos sexos se encargan por igual de atender a la familia en los 40 días en los que aproximadamente tardan en sacar adelante a los 4 o 5 pollos de cada anidada. Curiosamente, son los machos los que pasan la noche cuidando la prole. Como en la mayoría de aves, en la etapa de desarrollo de los pollos se les procura la mayor cantidad de proteína animal. A medida que los pollos crecen, desde sus privilegiados balcones comienzan a asomarse a la vida. Eso sí, siempre a la espera de la feliz visita que sacie su hambre. Todos los carpinteros excavan sus propios nidos, en los bosques sobre troncos de los árboles, en el desierto en las cartáceas columnares. En la mayoría de ocasiones, prefieren árboles con determinado grado de descomposición o muertos. Esto supone que un mal manejo del bosque, eliminando estos ejemplares, reduce la disponibilidad de anidación y de fuentes de alimento, ya que un árbol muerto contiene en su interior mucha vida. Algunas familias, como los loros, tucanes o búhos, incapaces de excavar sus hoyos, dependen de los hacendosos carpinteros. En Norteamérica, el 77% de los huecos usados para anidar son obra de los carpinteros, por lo que la abundancia y diversidad de vertebrados depende, en gran medida, de la conservación de esta preciosa y única familia de aves. Otra adaptación de la familia de los carpinteros es que son cigodáctilos, es decir, tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás, característica que comparten con los loros. Como ya les hemos comentado, la guía de aves incluye unas 100 ilustraciones. Así que, si gustan participar, pónganse en contacto con nosotros mediante los comentarios de YouTube y les enviaremos una lista con las aves que componen la guía para que escojan la que más les guste. Ojalá se animen y nos ayuden a cumplir este objetivo con algo que nos encanta, que es el trabajo en equipo, en comunidad. Su cola también es de especial dureza, ya que les permite apoyarse para ejercer más potencia en sus martilleos. Y ya vamos terminando nuestra ilustración del melanerpes aurifrons. Unas pinceladas finales y ya estamos por terminar. ¡Terminado! ¡Hasta aquí nuestro melanerpes aurifrons, el cheque! Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en los comentarios. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente video con otra preciosa ave mexicana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!